¡Aquí va a ser la regalina! Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada, preguntado por si no Pero ya no sabía Que se revolceste, se lo ha capturado Y nos contestaron Hoy ya se me ha puesto un poco de su vida Un tío de arroz, un tío de su vida Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar los sonidos que tanto han llorado Cuarta de mi gente Su rollo y el rito, que se ha machicado Y su alegría y su alegría ¡Aquí va a ser el rito! Hoy ya se me ha puesto un poco de su vida Un tío de arroz, un tío de su vida Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar los sonidos que tanto han llorado Guardaré mi gente Son los noveninos que se han machicado Y su alegría y su alegría y su alegría ¡Aquí va a ser el rito! ¡Aquí va a ser el rito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!